¡Ey! Calladita, entra, ¿ok? ¡Rápido! ¿Hola? Necesito refuerzos. Una medida 4-20. No tarde. ¿Qué quiere? Soy del servicio de gas. Vengo a ver una fuga. ¿Una fuga? ¡Aquí no se ha fugado nadie! No, señor. Una fuga de gas. Necesito checar si viene de su departamento. ¡Pero ya te dije que aquí no hay fugas! ¡Bueno! Si no acepta, voy a necesitar traer refuerzos porque si no lo checo, puede explotar el edificio. ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Gracias, que te quede ya! ¡Gracias! No hay mucha organización. Como que una se está en un minado. O sea, una se está haciendo sus cuatro latas. ¡Ups! Uno... ...tú... Dos... ...tú... 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 4 2 0 420 420 Policía, necesito refuerzos Acabo de descubrir un código de ayuda Para el edificio de la avenida Siempre Vida 420 Habitación 503 Policía, no se porra Así soy yo, me meto en lo que no me importa ¿Cómo andan? Oye Frida, ¿me puedes comprar algo en la tienda? Solo dame un segundo Vérese por favor Tranquilla, ya no te va a hacer nada ¿He cómo se ha thiscesico? Yo no me importa ¿Cómo the Romano? No me importa Chile, en la avenida ın y